Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Recientemente, el famoso actor turco Engin Akyurek sorprendió a todos sus seguidores al realizar una sincera confesión en una entrevista con Al-Safat. Durante la conversación, el galán de las telenovelas admitió que enterarse de que había sido víctima de una infidelidad cambió su vida para siempre. Con la honestidad que lo caracteriza, Akyurek habló sobre el dolor y las lecciones que surgieron de este duro momento de su vida, dejando a todos sus fanáticos conmocionados y reflexionando sobre las complejidades del amor, la confianza y el desamor. Para muchos de sus seguidores, Engin Akyurek siempre ha sido una figura de serenidad y fortaleza emocional. Su papel en la televisión turca lo ha convertido en un ícono de la actuación, conocido no solo por su talento, sino también por su carácter reservado. Rara vez se le ve hablar sobre su vida privada, y cuando lo hace, es generalmente con mucha cautela. Por eso, esta reciente confesión sobre una experiencia tan dolorosa como la infidelidad ha generado una ola de especulaciones y empatía entre el público. Las palabras de Akyurek resonaron profundamente, especialmente porque tocaron una fibra sensible en su vida, una que hasta ahora había preferido mantener en silencio. Akyurek relató como, al enterarse de la traición, experimentó una mezcla de emociones, desde la incredulidad hasta el dolor y, eventualmente, la aceptación. Según él, no se trató solo de la traición en sí, sino del impacto que tuvo en su percepción de las relaciones humanas y en su concepto del amor. No es fácil enfrentarse a algo así, dijo durante la entrevista, y explicó que enterarse de la infidelidad le obligó a replantearse muchas cosas sobre sí mismo y sobre las personas en las que había confiado. A partir de ese momento, su vida cambió en formas que nunca había imaginado, llevándolo a un camino de introspección y autoconocimiento. El actor confesó que esta experiencia le enseñó mucho sobre la importancia de la confianza y la comunicación en una relación. Aunque al principio el dolor era casi insoportable, con el tiempo pudo ver la infidelidad como una lección de vida que lo ayudó a madurar y a entender mejor lo que realmente busca en una pareja. Aprendí que, a veces, el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto y sinceridad, afirmó con firmeza. Esta frase, en particular, ha hecho que muchos de sus seguidores reflexionen sobre sus propias experiencias y los ha llevado a admirar aún más la profundidad emocional y la madurez de Akyurek. Pero su confesión también generó una serie de preguntas. ¿Quién fue la persona que traicionó a Akyurek de esta forma? ¿Cómo fue que se enteró? Aunque el actor no dio detalles específicos sobre quién le había sido infiel o cómo ocurrió, dejó claro que el proceso de enfrentar esta realidad fue doloroso y transformador. Algunos especulan que podría tratarse de una relación pasada con otra figura pública, pero hasta el momento no hay confirmación. A pesar de la curiosidad del público, Akyurek ha decidido mantener ciertos detalles en privado, demostrando una vez más que, aunque esté dispuesto a compartir sus sentimientos, aún desea proteger su intimidad. Para muchos, la manera en que Engin Akyurek ha manejado esta situación es un ejemplo de dignidad y resiliencia. No es fácil admitir públicamente haber sido víctima de una infidelidad, especialmente cuando se es una figura pública de su nivel. Sin embargo, Akyurek ha demostrado que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento personal. Al hablar sobre esta traición, el actor también envió un mensaje poderoso a sus seguidores, recordándoles la importancia de no perderse a sí mismos, incluso cuando atraviesan momentos difíciles en el amor. El impacto de esta confesión ha sido tan grande que muchos fanáticos han acudido a las redes sociales para expresar su apoyo y admiración por Akyurek. La vulnerabilidad que mostró en la entrevista ha hecho que muchos se identifiquen con él en un nivel mucho más profundo, y algunos incluso han compartido sus propias experiencias de traición y desamor en respuesta a las palabras del actor. La empatía y el respeto que Akyurek ha ganado con esta entrevista es un reflejo de la conexión genuina que ha logrado establecer con su audiencia a lo largo de los años, y una prueba más de que su influencia va más allá de la pantalla. Esta revelación también ha abierto un debate sobre cómo la fama y la vida pública pueden afectar las relaciones personales. Aunque Akyurek no mencionó directamente los desafíos de ser una celebridad, sus palabras dejaron entrever que vivir bajo el escrutinio constante de los medios puede complicar aún más las relaciones. La presión, las expectativas y las constantes especulaciones pueden erosionar la confianza, y en última instancia, hacer que las personas cuestionen la autenticidad de quienes los rodean. En este sentido, la confesión de Akyurek también es un recordatorio de que las figuras públicas, a pesar de su éxito, enfrentan las mismas luchas emocionales que cualquier otra persona. Mientras el público sigue asimilando esta sorprendente revelación, Enjin Akyurek ha dejado claro que esta experiencia no ha debilitado su capacidad de amar. Al contrario, parece que esta traición lo ha fortalecido y le ha dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente quiere en una relación. Su mensaje de perseverancia y autoconocimiento ha tocado el corazón de muchos, recordándoles que, aunque el amor a veces puede ser doloroso, también es una oportunidad para aprender y crecer. Akyurek ha demostrado una vez más que, además de ser un talentoso actor, es una persona con una gran profundidad emocional. Su valentía al compartir esta experiencia ha sido un acto de sinceridad que pocos en su posición se atreverían a hacer. Al final, su historia de... Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.